No hay duda de que Disney siempre cambia los cuentos clásicos en pos de hacerlos actos para todo público, y esto ha hecho que muchas personas crezcan pensando que aquellas películas animadas que vieron de chicos sean las versiones originales, pero esto en la mayoría de los casos no es así, ya que las historias o cuentos originales tienden a ser más oscuros y en algunos casos aterradores y hasta polémicos, y es así como un cuento muy conocido como el de Blancanieves dista mucho en su mayoría de la versión de Disney. Si quieres saber la verdadera historia de Blancanieves, no cambies de canal, ponte cómodo y empecemos. En la versión de los hermanos Green, la malvada reina madrastra pide al cazador que se lleve a Blancanieves al bosque y la mate, esto también ocurre en la película de Disney, sin embargo después de esto ocurre un cambio importante, ya que en el cuento le pide que también le traiga los pulmones y el hígado de Blancanieves, pero como el cazador no puede matar a Blancanieves, le trae los pulmones y el hígado de un jabalí, y así la reina se los come pensando que son de Blancanieves. También en el libro la reina intenta dos veces sin éxito matar a Blancanieves, la tercera vez cuando la reina le da una manzana, igual que en la película Blancanieves se desmaya y no pueden reanimarla, la meten entonces en un ataúd de cristal, después de esto llega un príncipe que quiere llevársela, a pesar de que todavía está dormida. Los enanos lo permiten con dudas y mientras la llevan los portadores tropiezan y caen, haciendo que la manzana envenenada se desprenda de la garganta de Blancanieves, ella despierta y al ver al príncipe se enamora, para después casarse con él, pero ahí no termina esta historia, ya que la reina malvada es invitada y como castigo la obligan a ponerse unos zapatos de hierro ardiendo y bailar hasta caer muerta, terminando así este cuento. Como pueden ver el final es muy oscuro y aterrador en comparación con la película, pero ahora es tu turno, cuéntame qué te pareció esta historia, y si este vídeo te gustó no olvides de compartirlo, darle me gusta y claro suscríbete al canal, muchas gracias.